Mira esta esta el amigo Hey chavales ¿Estamos aquí o no? Lo pasamos de aquí a aquí y punto ¡Que la polla! ¡No me lo creo! ¡Que no me lo creo! ¡Coño! ¡A mí no me va a fiar a nadie! ¡Coño! ¡Que no estáis aquí! No sé que me siento aquí porque yo grito de verdad Joder, tengo que retomar el repertorio Que si no me quedo sin voz ¡Chavales! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Lá Boe! ¡Lá Boe! ¡Chucho! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Lua o México! ¡Lua O! ¡Las objetivo! ¡Las auténticas Chuchos! ¡Laca! ¡Chuchos! ¡No estáis aquí! ¡Chuchos! ¡Oh! ¡Adiós, chuchos! ¡Ahí va! Suéltalo ¡Ellá, seamos! ¡Ellá! ¡Ellá, seamos! ¡Ellá! ¡Ellá, seamos! ¡Me cago en Dios! Un, 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 un O es un mensonge ou la vérité Et de nombre son joguera, on le vamente contre aides De le fabricer, se convient un peu des deux Mais quand on leur parle pas sur l'autre On va en fait un bout de yeux ou un enfant disatera Un de ceux, qu'on le parlera Qui veut pas sauver, tu en frappe ne le tiendes a éra De la destruction dans le dracera Là on le dise, on l'écoutait tellement Je passe les plus chistes d'eux Et laité est incertain, où est la vérité ¡Megite! ¡Pardonnay, par un peuple! ¡Puede que esta sonrisa, vea! ¡Papé en pie! ¡Pu! ¡Qué complic! ¡Citamos de rey y la cronique! ¡Que les tabús de micro! ¡Ca donne la rara conmigo! ¡Propa! ¡Pure esa promesa! ¡Pap la ruta con la cronza! ¡J'crois conmigo la tromisa! ¡Si cerré el frénito! ¡Puole de compromiso! ¡Cama su l'exécution! ¡Ve a la cronica! ¡Puise los zapatos en la puerta! ¡Le dije que puedes ir a creer! ¡Conocen el camino de vuelta! ¡Ojo amor y esto ha sido para un rato! ¡Aguanta manotazos! ¡Si me escuchan cuantos gatos! ¡Ahora cuando los servones llevan más! ¡Si la acabo! ¡Desprestigio a sus marcas! ¡Virtiendo por los caros! ¡Lleva a tu mami! ¡Pieres contigo argumento! ¡Y que tus futuros son zapatos de fragmento! ¡Si lo matas de la poli! ¡Mande diles! ¡Pero flautas! ¡Si no sabes ni a chiquitas putas! ¡Aa! 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 ¡Au! ¡ oh! ¡Oh! 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 Y ya mi haiku, sufre y aprendes, y que la música no se venderá. Ahora la fruta, ahora la rabia, y la alegría de vivir de la Yerevia. Fiedad, filial, honrando un padre, por la aritmética de los hogares. Soñando trángel, en el día del díao, como Narciso, mi reflejo en el estanque. Sari, 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 como Cortatu. Hablando atento, besa a los brutos. Alguien volando sobre el lido, son mis jugos. Leía que si mamás han dejado amarro, amor a quemar rompado. Amos nos tocamos, a los que sabemos que en un kilo no hay mil gramos. Van de helado, yo, por locos, por raros. Igual que ese loco, muy jazgo. Le pido al médico, algo pa' los putos nervios. Que el chocomero, le desgacente su remedio. Le digo a Mr. Max, que verán su caja llena de billetes, muestres y arcos de color naranja. A mí no revientas como el lute, seguimos a flotes. Cada remones hace oro como el tío Gilito. Tener la escala cromática de color narcos. Ciudaderas, ápio, básicas, muy cool. Vanilla, push. Un moño dando contos. Tras el movimiento como el tío Gilito. Una puta, estoy por lo que estoy. Y fue sola, vi las vi allí. No quiero tu puta bullshit. Como el perro de Pablo. Si alivas con el trece, tu toman y dos. Caballo ganador. Te cago en la puta, que cago el cabrón, que piensa que esta mierda no va en serio. ¡DICIÓN! UGH! ¡TUMO EL CHAX ALUCHE! Buenas noches. ALUCHE ĐUNA! ¡GILO CHUCHE! ¡EY! ALUCHE CHUCHA! ¡SIOR DOS! ALUCHE CHUCHA! Esos los habían dicho.. Por eso hemos pedido. ¡AJA! ¡CALA! 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 Me bebo mientras estoy de una desanase When something is wrong with my baby Así en mi vida es inacabable, alegre y triste Aun así te sigo queriendo de gratis Hey yo Black, nothing's worth stopping Sigo con incertidumbre de todo boca para mis dientes Sabiendo que la vida tiene un centro nega Todo muere, nace, todo muere, nace Vuelvo a soñar, soñemos a lo grande Yo sin ti, tú sin mi, no somos nadie Sé que me quedes aunque a veces sea insoportable Sé que me odias cuando contigo soy amable Ya que en el 67 nació tu nuevo líder Fiel a lo mío, soy yo el que sigo, ni quien le pise Esta verdad te da libre Esta noche toca, que salgan mis nuevas libres Vamos, vamos Vamos, vamos Aluche, chucho, ¿o qué? ¿Qué? Yo, yo, yo Ruido, ruido, hay para vosotros Aluche, hay ruido para vosotros Vamos, que cago en Dios Mira, mira, mira Chuchos, 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 chuchos El tiempo es oro, mujer Pero no lo puedo perder Time goes on, hay mucho que hacer Chuchos, muy por el serrano Chuchos, muy por el serrano Que has mal soñado Mujer sin contrato, piel de Leopardo Como Maeno fuimos incomprendidos Estos raperos nunca nos han querido Nos encontramos mierda, que no están los libros Cabrones sin filtros Como esos locos bajitos Sánchez en la vena Sipping for y cerveza negra Polvo rock y en el retiro lleno de mierda Sigo mirando el suelo Sigo buscando un suelo A la noche Hablado en el visto del negro En cada puerto Dos En el ciego Macha Golfo a Madrid Centro del Recepto No acuerdo de ti En el chivo a Madrid Negro que no contamos Preguntan por ti En todo la matamos Y ella sola se murió Chuchos Se la llevaron los vengues Yo tengo tantas de piano Puro que te mostro liuz Chuchos Un roma negro del vengue La juega es para la piu Hablando del campucho chuchos Somos como las veces Paroles 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 Amigo por tanto mandamiento Como esos de arrelos Disparo unos que así Vos pegoletos Oh Volvete a picarme Vene picarle Toma Con venga negra Ves hijos del pueblo Vene picarle Vene picarle El pueblo Nego O Si no Vene picarle En el ciego Y ella sola se murió Chuchos Se la llevaron los vengues De una nueva La mujer Vene picarle Matando el percamuchuchón, somos como la peste Paroles, paroles, paroles Que sin querer están esas guerras de pobres No es delinio quererte en secreto Ella cree que la miento Su vez y drama son los géneros Como Acosta o Acta, copas rotas por los suelos Que estoy flotando con California Dreamy Baby, wait, amor para reales Así es lo que siento importante No worry, mami Tu película no es igual que la tuya Nada retira, que me arrepienta Agarrón por tu barrio Fumándome en tu hígado como el Beto y el Red Veremos aquí en la tira más larga Toda la chago hasta que salga el día Y si van a movidas, por hua Nos vemos en la tierra prometida Chuchón, chuchón, chuchón Chuchón, chuchón Chuchón, chuchón, chuchón Chuchón, chuchón La boheme, fríjosa La boheme las 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 os y Más que no hay que hacer más en maíz La red de suerte me hace pleurón Me mette le noveno La de malas que te arreste par an Y aura le mal en cdm En un buen estrape Que le déjame de la cabeza Como el chate que me contrave Trèses un conflicto Tras de mi viejo No hay que ver Que me pague 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 Que pasa Y pague Y pague Y pague Es Buenas noches Buenas noches Bueno, es todo Honorata Socheta Somos de fotito 15 de junio Somos de fotito El Él 15 de junio No la paz Mañana sale la promo Que 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 Levantarme tarde Sacar a la puta que hay en fin, na na na, me fui y me echaste, muera Yo disparando con la pólvora del rey, guau Manética si me hablo de Tchaikovsky, y ya mi heroica, puro madre, gober La buena y la camada como Frank Schubert, un monoturno, un banquete, triso, un bebé Lignados, dos, 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 tres, grifollas, boquetones que devuelven la infancia como el rock and roll Interpretan un papel que no funciona, pero a la muerte olor hay que sentirlo, broma Por el pan vaya el perro siempre, te dicen la verdad, de nuevo este Son zapatos que yo también también te meten, que viajeran, don't forget it Y mi padre con sus ochentas, hablándome de la pókerra Merezco trato de superestrella, más escuelas y menos calles Y mi padre con sus ochentas, hablándome de la pókerra Merezco trato de superestrella Más escuelas y menos calles Están venidos como el rey del pollo frito Solo son secundores puro Charlie Reza Andando el concepto como el barmus escrito Y cuase lo que tenga que pasar ¿Por qué no faltan tiburones de los polos? Estos no están bichos, caminan solos Aún arancis se apuntan con lomos Puta vale, puta morón La vida es esa puta cara que te falla mal Pero me distrima esa puta la vas a enseñar Vendiendo que era el peso a poco precio Moviéndome siempre, pensando el mundo de eso Ponte la hitos, limpia en tus piernas En que busquitos brazo a mis orejas Ponte la hitos, limpia en tus piernas Ponte la hitos, limpia en tus piernas Y mi padre con sus ochentas, hablándome de la pókerra Me en el contrato de superestrellas Me en el contrato de superestrellas Que madre fuera y me los calles Y mi padre con sus ochentas, hablándome de la pókerra Me en el contrato de superestrellas Que madre fuera y me los calles Baby Italy lo pone en la etiqueta Baby Italy lo pone en la etiqueta La plato plástica, chocurriñalera Que bonito el nombre tiene P-T-A Porque haya brillo sobre nuestro piel Porque no llore mi mujer Soto otra barra y suben mi caché Si soy medio hombre no nos culpéis Lo muestro puro piastro como la Lupe Por esa playa de arena final que no conozco Los coches de alta cama que no conduzco Por mi familia y por mis chuchos Por mi chucha y por los hijos que tendremos Que con tu orgasmo es fácil de copar Estoy en el camino como ya, tiran Todo se ve de otro modo pagando facturas Mucho guila vive en casa de mamá Chuchoos Chuchoos Chuchoes Chuchotros Tranquilitos Tranquilitos Nos hemos quedado relajaditos Y ahora ya nos vamos Luis Figo ¿Alguien la conoce? A mi salió la voz de ella ¿Alguien siente los colores aquí o qué? Tanto de frío Cuando miras ya me he ido Metafísico ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? ¿Es chucha Lucho o no? ¡Esto es a Lucho o qué? ¡Esto es a las Ropas! ¡Esto es a las Ropas O Lucho! ¡Que nos vamos! Tanto de frío So le pío Cuando miras ya me he ido Metafísico como de Kirito Pío, 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 pío. Si no vales para años, mejor capaos, mejor callaos, igual que Jarko. Vos vendiste cuatro gramos, yo creíste capos. Y mis cabrones hueca en botellas de llago, podrán bailar a las más formas en locales. ¿Qué coño hablan de moda 90? Si a ti nunca tanta una paga en pesetas. Si chuchos dicen también, dicen también, dicen todo. Chucho, man y morf, la última segna. Dicen de Pum, pero esto sí es un caso. La hostia de tu padre, flex y sus abrazos. Esos pájales de la estrella se la saben, que hacemos lo que tos son raper, pero bien hecho. Con un tesoro en el armario, dinero que entra solo. Ali, ali, hoy, oro es lo que toco. O me hago a mi na' cara, ma' ni a caras. O me digas, alguien va por ahí pidiendo balas. Me rían, ven dentro, como si nada. Pero eso me arpa abajo, me cuasta cara. El ato de fogueo, esas niñas con su rap. El mixing de España, en la tierra de nunca jamás. Que me amarás, nunca me juzgarás. Si no te rompo el culo del color de vida en casa. Con los labios que se me salen del pecho. Me rompo la camisa, como loco, como un monje. Creen que escuchan la Torah, con lo que suento. No pillan ni mierda, se quedan de cemento. Se impida, ya hay quemado como Antonio Flores. Toma niños de regalos, migalones. Lo siento en los colores. Lo invito al rap. Puto porreco, solo le falta bailar. Papá, papá, papá. Soy abuela, me falta abuela. Por eso me echo flores, hasta que duela. Si tengo frío, busco candela. Le sufrido que los tiro a los paletas. Tocado con la mano de Dios, como Diego. Tengo a jugar a las muñecas, a esos raperos. Maca, maco, reo. Basti, vacileo. Muchos lo quieren, pero pocos lo tenemos. Estáis rellenando cartillas de rubio. Enseñando educación a quien no lo pidió. Estábamos aquí cuando todo era un desierto. Escucho, malo, que parte de experimentos. Lo pensé, go, 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 go. No me los trago como a chicles. Tomas callao que los principales. Vendiendo el sol y sombran por sus ingles. Estoy en las ideas. Juntos vuelen el amor y en la guerra. Me sobra lo que vosotros falta. Me falta lo que vosotros sobra. Tengo amigos de 20. Constriplican a todos como pocos coeficientes. Yo compré cortones por si me buscaba alguna. Paso de llamarlas porque me saturan. Yo era mi abujo arbolero. Dame veneno. Primo, como los chujitos. Les veo desde arriba a todos chiquititos. Me quiero una vela, ¿eh? ¡Pon mis chuchitos! Como todos dicen, ahora dicen sal. Ahora todos van de real y un de quince, suel ando. Ahora como paz, vida de matón. Y otro más para el montón. La mueve, me sobran dos de salón. Puro love room, puro sisu. Puro love room, puro sisu. Puro furo y guanapá. Puro. Puro. ¡Aaah! ¡Qué puta madre! ¡Dios! ¡Gracias, Salute! ¡Eh! ¡Me cago en el calor que ocurre mañana! ¡Me cago en Dios! ¡Gracias, cabrones! ¡Buenas noches a todos, menos a uno! ¡Rap! ¡Aquí! ¡Let's go! ¡Aquí! 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 ¡Aquí!